En hechos confusos y que son materia de investigación por parte de las autoridades, un joven de 17 años de edad resultó herido con arma de juego. Este hecho se presentó en horas de la noche del miércoles en el barrio Arenal Comuna 1 de Barranca Bermeja. Coco, como es conocido este joven, el sector recibió según información tres impactos de bala en varias partes de su cuerpo, uno de ellos en el abdomen. Esta persona fue trasladada al Hospital Regional del Magdalena Medio. El cuadrante atiende al requerimiento, esta persona es llevada inmediatamente a un centro asistencial acá en Barranca Bermeja, donde fue atendido y a su vez se le prestaron los primeros auxilios. Se hacen unas verificaciones de este sujeto, se le encuentra en su poder un arma de fuego tipo revólver, calibre 32, con varios cartuchos para el mismo, por lo cual va a ser judicializado por este delito. Esta persona además se encuentra inmersa en base a las investigaciones por tema de microtráfico, además presenta antecedentes por porte ilegal de armas de fuego y porte de sustancias estupefacientes. La Policía Nacional continúa las diferentes actividades de investigación criminal en contra del microtráfico. Igualmente se pudo conocer que el joven tuvo que ser remitido a la ciudad de Bucaramanga para ser intervenido para una transfusión de sangre, ya que al parecer en el distrito no cuenta con este servicio. Cuadrantes de la patrulla del Departamento de Policía del Magdalena Medio hicieron presencia en el lugar para las investigaciones correspondientes. Al parecer todo apunta a que esto sería un enfrentamiento entre bandas dedicadas al microtráfico en la zona y disputas por el territorio.